El apóstol San Pablo escribió a los filipenses y les dijo Cuando me acuerdo de ustedes doy gracias a Dios y cuando oro pido con alegría por todos ustedes Hoy doy gracias a Dios por tu vida y pido a Dios para que te bendiga y te acompañe siempre y quiero invitarles a todos ustedes para que se suscriban a Facebook y juntos podamos seguir llevando adelante la gran obra del Señor de tal forma que el poder del Evangelio llegue a todos los rincones de la tierra Suscríbete y permite que Dios siga bendiciendo este gran trabajo evangelizador que estamos haciendo todos como familia de Dios Hola amigos, hoy bendigo a Dios por tu vida y quiero darte las gracias por el apoyo incondicional que le estás dando a este programa Palabra Viva Quiero invitarte para que nos sigas apoyando, para que te suscribas y así puedas obtener la exclusividad de los temas que semana tras semana voy a desarrollar para tu crecimiento espiritual Gracias una vez más por este gran apoyo Pido a Dios para que te sostenga, para que te bendiga y sobre todo para que te puedas unir a este esfuerzo que estamos haciendo de hacer posible que el mundo entero sea tocado por el poder de Jesucristo y de su Palabra Que Dios te bendiga y gracias por tu apoyo Hola amigos, que Dios envuelva tu hogar de armonía tu mente de paz, tu corazón de amor, tus manos de perfección y tu vida de bendición que tengas un día realmente grande un día donde puedas hoy descubrir la fidelidad, el amor, la misericordia de Dios un día donde puedas hoy sentir la fuerza del Espíritu Santo que mora dentro de ti y que ciertamente te impulsa a lograr ese gran propósito para el cual Dios te ha creado A veces en la vida tenemos que hacer mucho esfuerzo un gran esfuerzo para poder llegar realmente donde nosotros anhelamos llegar Yo pienso así como por ejemplo los cohetes cuando tienen que salir y tienen que vencer la fuerza, la gravedad para poder llegar al espacio Así también nosotros tenemos que llenarnos de esa fuerza que nos da Dios para poder llegar a ese lugar, a ese destino, a ese propósito, a esa meta a la cual Dios nos ha llamado No tengas miedo, confía en Dios y lánzate a esta gran aventura de vivir tu fe cada día con mayor arraigo, con mayor convicción sobre todo con la certeza de que Dios siempre está en tu vida Hoy el Evangelio está tomado de San Mateo en el capítulo 5 versículo 17 al 19 ¿Y qué nos dice hoy Jesús en su palabra? No crean ustedes que yo he venido a abolir la ley o los profetas No he venido a ponerles fin sino a darles su pleno valor ¿A qué se refiere Jesús cuando habla de la ley y los profetas? Ciertamente estamos hablando de la totalidad de los libros del Antiguo Testamento la totalidad de los libros de las Escrituras Hebreas Es decir, los primeros cinco libros es lo que se llama la Torá que son el libro del Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio Esos son los primeros cinco libros de la Biblia y a eso es a lo que se refiere la ley El resto es lo que se llaman los profetas que incluyen por supuesto el libro de los Salmos Por eso cuando Jesús entonces dice Yo no he venido a abolir, no he venido a suprimir la ley o los profetas se está refiriendo a la plenitud de los libros del Antiguo Testamento Sin embargo, aquí hay que entender algo muy particular y es que en tiempos de Jesús, lo vamos a descubrir Los escribas, que era una secta que se había formado y que tenían como misión fundamental interpretar la ley de Dios ¿Qué había hecho esta gente? Recordemos, cuando Dios le entregó a Moisés Los 10 mandamientos, también le entregó unas leyes unas leyes sacerdotales, unas leyes civiles como también unas leyes morales más o menos alrededor de 613 leyes Nosotros por supuesto sabemos que esas leyes fueron dadas en un contexto muy particular y que no se aplican ciertamente a nosotros en su mayoría Por ejemplo, las leyes sacerdotales tenían que ver con el sacerdote en el templo ofreciendo sacrificios de animales a Dios Hoy día, por supuesto, eso no es lo que nosotros hacemos Esas leyes ciertamente no se aplican a nosotros porque no somos personas que estamos bajo el Antiguo Pacto de Dios sino bajo el Nuevo Pacto de Dios Y por lo tanto, las realidades del pueblo judío en ese entonces eran muy diferentes a nuestra realidad y a la manera como nosotros nos encontramos hoy con Dios nuestro Señor Nosotros tenemos la Eucaristía que ciertamente conmemora, que celebra el único sacrificio de Jesús No tenemos que estar celebrando sacrificio de animales No, pero celebramos en la Eucaristía el gran sacrificio de Jesús que dio su vida por nuestra salvación Por eso entonces, ciertas leyes sacerdotales no se aplican para nosotros como cristianos hoy día o ciertas leyes civiles ¿Por qué? Porque recordemos que el pueblo de Dios vivía bajo una teocracia vivían en un desierto Por lo tanto, había unas leyes civiles que los regían a ellos en ese momento, en esa circunstancia, en ese contexto Hay leyes morales, por supuesto que se aplican a nosotros y que tienen que ver con nuestra conducta con respecto a Dios, con respecto a los demás incluso con respecto a nosotros mismos Sin embargo, vuelvo y repito ¿Qué habían hecho los escribas? Los escribas que eran encargados de interpretar la ley habían tomado esa ley de Dios pero ellos, en su afán de interpretar la ley que Dios había dado a Moisés ellos habían creado miles de reglas, de regulaciones ¿Sí? para poder entender supuestamente lo que Dios había querido decirnos a través de la ley que le entregó a Moisés Un ejemplo El sábado El sábado era un día consagrado a Dios un día en el cual pues básicamente no se podía trabajar era un día para descansar un día para dedicárselo a Dios Sin embargo estos escribas se habían puesto a pensar si es un día de descanso por lo tanto no se puede trabajar Bueno ¿Y qué es un trabajo? Y habían empezado a definir entonces ¿Qué es un trabajo? Y dijeron Ok, un trabajo es una carga Ahora ¿Qué es una carga? Ah, una carga es el equivalente a la cantidad de aceite suficiente para curar a un enfermo o es el equivalente a una comida que pesa lo que pesa un higo seco Cosas así que empezaron ellos a definir y en esa medida fueron equiparando sus interpretaciones de la ley con la misma ley que Dios le había dado a Moisés Ahí es donde Jesús entra Por eso muchas veces vemos que Jesús quizás aparentemente desobedecía la ley y eso era lo que los fariseos y los escribas juzgaban y criticaban a Jesús porque él supuestamente desobedecía la ley cuando Jesús sanaba a una persona enferma el día sábado porque era otra cosa que ellos habían dicho Ah, es que el sábado no se puede trabajar y sanar a una persona o dedicarle tiempo para sanar a una persona ya eso es trabajo recordemos que ellos incluso habían definido si una persona estaba gravemente a punto de morir había que atenderla pero la atención que se le daba a la persona enferma era para que no empeorara para que no se muriera pero no había que sanarlo ¿Por qué? porque era el día sábado sin embargo Jesús cuando estaba con un enfermo él no le daba una pastilla para que se quedara allí un poquito más controlada la situación y al día siguiente lo sanaba no, él lo sanaba ese mismo día y esto es lo que ellos criticaban de Jesús que supuestamente rompía con la ley pero Jesús no estaba rompiendo con ninguna ley estaba rompiendo quizás con las interpretaciones que ellos hacían acerca de la ley y lo que nos enseña hoy día es eso él no vino a abolir a suprimir la ley sino darle su pleno valor ahora bien es importante que nosotros como creyentes católicos cristianos recordemos esto nosotros vivimos bajo la ley fundamental que no es otra ley más que la ley del amor sí de hecho el antiguo testamento y toda la ley las leyes mejor del antiguo testamento apuntaban hacia ese gran mandamiento hacia la ley más fundamental que es la ley del amor y esto lo vamos a encontrar precisamente en Mateo en el capítulo 22 en el versículo 37 recordemos cuando una vez dice la palabra de Dios se acercó un maestro de la ley y para ponerle una prueba Jesús le preguntó maestro cuál es el mandamiento más importante de la ley y dice el versículo 37 Jesús le dijo ama al Señor tu Dios con todo tu corazón con toda tu alma y con toda tu mente este es el mandamiento más importante y el primero de los mandamientos pero hay uno segundo parecido a este dice ama a tu prójimo como a ti mismo y dice la palabra de Dios en estos dos mandamientos se basan toda la ley y los profetas vuelvo y repito en estos dos mandamientos se basan toda la ley y los profetas lo que Jesús nos enseña es esto la ley por la cual nosotros vivimos regidos es la ley del amor que hermoso es vivir la vida movidos por el amor si movidos por el amor cuando tu amas tu no haces daño cuando tu amas no destruye los bienes del prójimo cuando tu amas no deseas a la mujer o al marido del prójimo cuando tu amas no buscas hacerle daño a ninguna persona cuida de su propiedad cuando tu amas tu no robas tu no matas eso es lo fundamental que importante es vivir la vida movidos por la fuerza del amor San Agustín decía esa palabra esa frase tan hermosa ama y haz lo que quieras ama y haz lo que quieras tu te imaginas si a partir de hoy empiezas a vivir tu vida movido por el amor ama y todo lo que hagas hazlo movido por el amor si callas calla con amor si corriges corrige con amor si trabajas trabaja con amor si vas a decir una palabra dila con amor si sonríe sonríe con amor si vas a hacer un favor hazlo con amor si prestas dinero préstalo con amor es decir todo lo que hagas en la vida hazlo siempre con amor por eso ama y haz lo que quieras que todo lo que hagamos nosotros el trabajo el descanso el servicio la ayuda a los demás la corrección al otro cualquier palabra que digamos cualquier acción que sea siempre movidos por el amor el amor a nuestro Dios el amor a los demás el amor a nosotros mismos pero para que esto se haga una realidad tenemos que empezar a dejarnos mover primero que todo por el amor de Dios es decir en la medida en que yo siento el amor de Dios en esa medida puedo dar amor a los demás porque a veces porque a veces nos cuesta dar amor y porque a veces no damos amor porque no hemos sido capaces todavía de realmente sentir en nosotros el gran amor de Dios cuando yo siento el amor de Dios cuando yo experimento el amor de Dios y ese amor de Dios se convierte en una realidad fuerte en mi vida sabes una cosa mi vida cambia mi vida cambia y ahora lo que yo doy a los demás es amor ya no doy pleito ya no doy peleas ya no doy amargura ya no doy miserias ya no doy quejas ya no doy insultos ya ahora lo que doy es amor ¿por qué? porque yo estoy experimentando el gran amor de Dios en mi vida hoy yo te invito para que te dejes llenar por ese amor para que experimentes en tu cotidianidad en tu vida diaria el amor de Dios ese amor que te cuida que te protege ese amor que te da salud ese amor que nunca te abandona ese amor que ha estado contigo en los momentos más difíciles de tu vida ese amor de Dios que permite que tu oración Él la escuche ese amor de Dios que se manifiesta de mil maneras todos los días es decir el solo hecho de que ya estemos aquí despiertos estemos ahorita en este espacio de crecimiento espiritual ya esto es prueba del amor de Dios por lo tanto que este día y cada día de tu vida transcurra sintiendo el amor de Dios movidos por el amor de Dios y cuando nos dejamos mover por ese gran amor ciertamente podemos hacer lo que queramos ahí está la ley ahí están los profetas y ese es el mandamiento más importante para cada uno de nosotros que hermoso es poder amar a Dios amar a los demás y amarnos a nosotros mismos sintiendo el amor de Dios primero sintiendo el amor de Dios primero y dejando que sea ese amor de Dios por nosotros el que nos mueva y nos lleve amarlo a Él amar a los demás y a nosotros mismos pido a Dios para que hoy te dé esa fuerza espiritual de tal forma que puedas encaminar tu vida hacia la gran fuerza el gran poder del amor que sea este gran poder de Dios de un Dios que es amor el que te mueva todos los días de tu vida a hacer todo lo que quieras hacer y recuerda siempre si en ti realmente hay amor y si realmente en nosotros hay amor todo lo que sale de nosotros es siempre el bien para los demás nunca podrá salir el mal hacia otras personas cuando realmente el amor está en nosotros si ese amor de Dios hoy está enraizado en tu vida realmente lo que puede salir de ti y lo único que podrá salir de ti es hacer siempre el bien el bien a los demás nunca el daño nunca hacerle nada mal a otras personas ni siquiera a nosotros mismos ¿por qué? porque el gran amor de Dios mora y reina en nuestras vidas que Dios te bendiga que el Señor te acompañe y que el amor de Dios que ha sido arramado en nuestros corazones por medio de su Espíritu te guíe y te fortalezca ahora y cada día de tu vida en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo doy gracias a Dios y cuando oro pido con alegría por todos ustedes hoy doy gracias a Dios por tu vida y pido a Dios para que te bendiga y te acompañe siempre y quiero invitarles a todos ustedes para que se suscriban a Facebook y juntos podamos seguir llevando adelante la gran obra del Señor de tal forma que el poder del Evangelio llegue a todos los rincones de la tierra suscríbete y permite que Dios siga bendiciendo este gran trabajo evangelizador que estamos haciendo todos como familia de Dios hola amigos hoy bendigo a Dios por tu vida y quiero darte las gracias por el apoyo incondicional que le estás dando a este programa Palabra Viva quiero invitarte para que nos sigas apoyando para que te suscribas y así puedas obtener la exclusividad de los temas que semana tras semana voy a desarrollar para tu crecimiento espiritual gracias una vez más por este gran apoyo pido a Dios para que te sostenga para que te bendiga y sobre todo para que te puedas unir a este esfuerzo que estamos haciendo de hacer posible que el mundo entero sea tocado por el poder de Jesucristo y de su palabra que Dios te bendiga y gracias por tu apoyo